Ese evento es con puros niños de hasta 12 años y pues van a participar por cantar, bailar, según lo que cada niño tenga las actitudes para lo que él desee, ahí donde él estuvo haciendo el casting, hubo quien quedó un payasito, hubo quien canta, baila, por supuesto Daniel Iván que va en canto y pues esperemos que con suerte y todo logre pasar nuevamente y lo veamos pues en un futuro muy próximo en Televisa nuevamente. Qué bueno, y profesor este programa o este concurso entran todo tipo de niños, no son niños especiales únicamente. No, es todo el niño, todo el niño que tenga talento para participar en cualquiera de esas ramas le entró y hizo su casting, yo creo que ya se terminaron los castings a nivel nacional porque ya de hecho nos van a reunir el día 12, este próximo sábado ya en México, entonces ya deben de tener elegidos los de cada región. ¿Y en este programa si habrá una oportunidad para salir como un artista más? Yo considero que sí, ahora sí en este sí hay la oportunidad de que pues de pasar Daniel, pues ya se destaque más, ya logre sobresalir y que ya haya más oportunidades para presentar, para discos, no sé, no sé lo que venga a futuro pero considero que viene algo bueno de pasar en la guisota. ¿Y cómo podremos apoyarnos los delicienses o la gente de esta región? Primero vamos a esperar a que logre pasar el día 12, que yo creo que sí, tenemos la plena confianza de que sí, por el enorme talento que tiene y ya después de ahí pues vamos a ver las reglas que nos van a decir o van a comunicar para ver de qué manera, casi creo que es como los reality que han hecho anteriormente por medio de, los presentan cada domingo y llamadas o algo así, pero vamos a esperar más información. ¿Y las canciones, la música que va a presentar sería la misma o ya tiene otro...? El stand, bueno, el casting que hizo, lo hizo con baladas del disco que tiene, cantó dos melodías, al pasar en la siguiente ronda le piden que se prepare con otro ritmo, otros ritmos, otros dos, puede ser con ranchero, con banda, grupo, grupera y pues de hecho pues no tenemos ninguna dificultad por eso. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el saber que tú me quieres y deseas, te presumo como un loco te menciono todo el día, te presumo para que en el mundo sepan que eres mío. El camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. ¡Gracias! Médico Digital.